¿Cómo saber si puedes tener los niveles de testosterona en sangre bajos? Bienvenido a este nuevo vídeo. Soy Filugo, farmacéutico. Si no estás suscrito al canal, lo puedes hacer desde la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos. En este canal hablamos de nutrición, suplementación, rendimiento deportivo y hormonoterapia. ¿Cómo saber si los niveles de testosterona, sin hacer analítica, los puedes tener bajos o no? Bueno, básicamente que sepas que la testosterona es un esteroides producido por los testículos. Si eres un hombre, si eres una mujer, están producidos en una pequeña parte por la cápsula adrenal y están en menores niveles en caso de ser una mujer. Todos los síntomas relacionados con la pérdida de cabello, los síntomas relacionados con la depresión, los síntomas relacionados con la pérdida del líbido, la pérdida de fuerza y rendimiento deportivo. Todo lo que es la dificultad para perder grasa, aparición de celulitis a pesar de que no hayas cambiado absolutamente nada a tu nutrición, son signos de que tus niveles de testosterona pueden estar afectados. Estos son síntomas, es decir, la clínica del déficit de testosterona. Pero no solo, porque la testosterona también a nivel metabólico se asocia con mayor resistencia a la insulina y además problemas a nivel de la regulación del metabolismo del calcio, a nivel óseo, la fijación de minerales a este nivel y la fijación también de proteína a nivel de cartílagos, de tejido conectivo. Todos estos signos de dolor articular, de depresión, bajada de líbido, el cabello que se pone como más que paradigma, aunque sea un síntoma también compartido con bajadas de T3, de signos de hipotiridismo, bajadas en los niveles de testosterona, también van a impactar negativamente estos aspectos cosméticos de tu cuerpo. Y es por ello que la testosterona la puedes cuidar de varias maneras. Número uno, ya hice un vídeo sobre ello, es cuidar tu alimentación y la cuidada pasa por meter la suficiente cantidad de calorías en tu alimentación que hagas ceto, una dieta alta en carbos o variada, básicamente porque el déficit calórico, la falta de calorías constante en tu alimentación puede producir salvajadas de cortisol durante tu día, un aumento de esta hormona producido por tu cápsula adrenal que es muy catabólica y que va a disminuir la síntesis de testosterona. La testosterona, uno de sus objetivos es pasar a DHT y sabemos que altos niveles de estrés, altos niveles de cortisol pueden dar lugar a disminuciones en la conversión de testosterona a DHT. La DHT es la dihidroxitestosterona que básicamente va a tener un carácter virilizante, va a dar más volumen al músculo, va a hacer retener más minerales a nivel del tanto del hueso, más proteínas, más nitrógeno a nivel del músculo y va a dar esta agresividad. Cuando está la DHT en demasiados altos niveles, pues efectivamente podemos observar aparición de granitos como acné, por ejemplo. Entonces, todos estos signos de disminución de la testosterona te tendrían que llamar y entonces, en este caso, pues podrías preguntar a tu médico, a tu especialista médico endocrino que te mida la testosterona. Pero antes de ir a este tipo de análisis, por favor, ten cuidado a tu nutrición. Hemos hablado de que un déficit calórico demasiado pronunciado por debajo de 500 kilocalorías por debajo de tu mantenimiento de manera alargada en el tiempo, pues puede causar este estrés que disminuirá tanto la conversión de testosterona a DHT y aumentará todavía más la conversión de testosterona a estradiol. Porque sabemos que en los hombres, pues consistirá en la aparición de más ginecomastia, más depresión y más acúmulo de grasas, en parte como, por ejemplo, la zona inferior del abdomen. Y en el caso de la mujer, aparición de más celulitis. Se sabe que mujeres con menores niveles de testosterona, pues pueden ser más propensas a desarrollar celulitis. Además, en tu nutrición tienes que cuidar la correcta ingesta de proteína. Se sabe que la ingesta de una correcta cantidad de proteína por encima de 1,5 gramos por kilo de peso si eres sedentario y si entrenas por encima de 2,0 gramos por kilo de peso. Y si haces ceto, ayuno, entrenamiento en ayunas, siempre suelo recomendar cantidades por encima de 2,5, 2,8 gramos por kilo de peso. Comiendo estas proteínas de fuentes animales, como la carne, el pescado, el huevo, te va a aportar un computo de minerales, de vitaminas y de omega-3 que también van a favorecer la correcta síntesis de este esteroide. Particularmente, la ingesta de minerales como el hierro, como el zinc esencial para la síntesis de testosterona y sobre todo de magnesio que se puede obtener de verduras de hoja verde, de agua de mar o de suplementación con magnesio. Tienes que tener cuidado también para la correcta síntesis de testosterona exponerte al sol porque la síntesis de testosterona depende dramáticamente de los niveles de vitamina D. Es por ello que la exposición al sol 30 minutos al día sin crema solar en partes como por ejemplo los brazos, los antebrazos, en la cara, detrás de la nuca, todo esto son zonas que tendrías que tener expuestas para poder mandar la orden a tu cuerpo que produzca más vitamina D y que después esta vitamina D pase correctamente a su forma doblemente hidroxilada, la 1,25 de hidroxivitamina D, para que participe ella misma a la síntesis de testosterona. Una ingesta de órganos de pescado o de huevos te va a permitir obtener la correcta cantidad de zinc que va a interrumpir o por lo menos disminuir el paso de testosterona a estradiol y favorecer el paso de testosterona a dihidroxitestosterona. Además de todo ello hemos hablado de la exposición al sol, de los correctos niveles de vitamina D en sangre si la tienes baja, pues obviamente te recomendaría comer vitamina D a partir de hígado de bacalao, pescaditos azules o si no aceite de hígado de bacalao que se puede vender en cualquier tienda ecológica o si no simplemente suplementarte que de hecho tienes un link en la descripción de la vitamina D3 y K2 que he formulado que viene con 2000 unidades de vitamina D en caso de que salga menos de 30 nanogramos por mililitro. Una vez hayas cubierto la vitamina D, exponiéndote al sol, metiendo estos nutrientes a partir de estos alimentos una vez, hayas visto que no estás comiendo muy poco, estando en un déficit calórico de caballo, habiendo cubierto toda la proteína pues en función de la intensidad, volumen y entrenamiento vas a estar metiendo más o menos carbohidratos o no decidiendo de elegir una dieta más cetogénica o más altas en carbohidratos. Pero que sepas que la síntesis de testosterona no va a depender tanto de la ingesta de carbohidratos o no, salvo que seas una persona que haya tirado durante mucho tiempo de dieta cetoayuno y en este caso pues tendría sentido observar en tu analítica todas las hormonas, la T3, la T4, el cortisol, la GH, la aldosterona, porque todas estas hormonas obviamente en su cómputo global van a tener un impacto nefasto o positivo sobre la síntesis de testosterona y si eres una mujer pues obviamente observar los niveles de estradiol y progesterona porque también hay una correlación entre estos niveles y los niveles de testosterona. Si quieres saber tus niveles dentro de tu analítica de testosterona, recomendaría fuertemente no pararte únicamente en lo que te va a dar el médico generalista. No estoy diciendo que los médicos generalistas sean todos malos, simplemente pedirle lo siguiente, no solo la testosterona total sino también los siguientes parámetros. La testosterona libre, la SHBG, la testosterona total, ver los niveles de DHT y además dentro de estos niveles pedir los niveles de estradiol porque en caso de estar demasiado elevado si eres un hombre pues probablemente haya aquí sentido de que la testosterona estás aromatizando, estás pasando más testosterona a estradiol y menos a DHT. Observando estos niveles vamos a poder tener una idea de cuál es la razón por la cual no tienes los niveles de testosterona libres en sangre normal. ¿Y por qué te estoy hablando de la testosterona libre? Porque la testosterona total no nos indica si la persona realmente está usando la testosterona que está en sangre. La testosterona total es el computo de testosterona total que tienes en sangre, la que está unida a la SHBG y además la que puede estar unida a otras proteínas como puede ser la albúmina. Pero esta testosterona cuando está unida mayoritariamente a la SHBG no querrá decir que tú estás usando esta testosterona. Entonces tiene sentido en la analítica que aparezcan sí o sí los niveles de testosterona libre. Y muchas veces he visto en analíticas como persona con una testosterona total de 400 que entra en los niveles normales de testosterona suele tener SHBG, que es la proteína fijadora de hormonas sexuales, súper alta y entonces teniendo los niveles de testosterona libre más bajos. Y es por ello que tienes que pedir todos estos parámetros para tener una idea de tus niveles de testosterona libre total y poder saber si o no estás en déficit de testosterona. Y si eres una mujer tendrá también mucho sentido que evalúes los niveles de DEA, de pregnelonona, que ahora te voy a explicar cuáles son estos niveles y por qué tienen un impacto si eres mujer en los niveles de testosterona. Porque estos niveles de estradiol y progesterona van a tener obviamente más impacto sobre su ánimo, sobre el desarrollo correcto de su ciclo menstrual, pero porque hay una íntima relación entre los niveles de estradiol, de progesterona y de testosterona. Entonces observar si eres mujer sobre todo ambos niveles, estradiol y progesterona. La pregnelonona es una hormona producida por tu cápsula adrenal que es la precursora de todas las hormonas adrenales. En el caso de los hombres, la testosterona es secretada por las células de Sertoli que están en los testículos, pero en la mujer la gran mayoría de la testosterona está producida tanto por los ovarios que por la cápsula adrenal. Y en este caso, la testosterona en la cápsula adrenal en la mujer es de mera importancia. Y es por ello que te pido que a tu médico le pidas los niveles de pregnelonona, pregnelonona sulfato, que es el metabolito de la pregnelonona, de DEA y de deasulfato. La DEA se escribe DHEA y se llama la dehidroepiandrosterona. Y su metabolito es la dehidroepiandrosterona sulfato. ¿Y por qué es importante saber estos niveles? Pues porque básicamente si eres una mujer, vas a depender muchísimo de la DEA como precursora de testosterona, porque la cápsula adrenal produce testosterona a partir de DEA. Los niveles también de androstendiona podrían tener sentido evaluarlo en la analítica, pero no quiero que pagues la analítica 1.500 euros. Entonces, con los niveles normalmente de deasulfato, de testosterona libre, de estradiol progesterona, vamos a poder saber dónde está la razón por la cual estás teniendo los niveles de testosterona un tanto bajo. Si a tu médico le dices que te expones al sol, que tienes los niveles de vitamina D correcto, que tienes una correcta nutrición, pues entonces, si ya no estás entrenando fuerza, te recomendaría fuertemente empezar. Porque la última solución sería suplementarse para elevar sus niveles de testosterona, y esto básicamente lo haré en un vídeo muchísimo más avanzado, donde irá a través de todos los suplementos que podrían servir para elevar la testosterona. Antes de llegar a la hormonoterapia, tendríamos que pasar por todo lo que te acabo de decir. Corregir los niveles de vitamina D, la suplementación, entrenamiento de fuerza, no estar en déficit calórico, y luego con la analítica evaluar si sí o no es necesario tomar un suplemento. Y si en caso de que los suplementos que van a poder permitir una mayor recreción de testosterona y además favorecer la conversión de testosterona a DHT, siempre y cuando hayamos hecho todo esto, pues si no te funciona todo esto, tendría sentido entonces recurrir a la hormonoterapia, y en este caso esto te lo hablaré en otro vídeo. Entonces, una vez hayas cubierto todo esto, podría tener sentido hablar con tu médico de hormonoterapia. Y en este caso, en personas que necesiten hormonoterapia, pues tendría sentido el uso varios, que pueden ser varios ésteres de testosterona, e incluso en algunas personas donde no sea necesario la inyección de ésteres, puedes usar un gen transdémico de testosterona, pero esta parte de hormonoterapia la tocaré en otro vídeo. He hablado anteriormente del entrenamiento de fuerza. ¿Y por qué el entrenamiento de fuerza? Pues porque el entrenamiento de fuerza y algunos tipos de entrenamiento de alta intensidad, como hacer sprint de 20 segundos con pausa de 20 segundos durante unos 10 minutos, subir una cuesta en alta intensidad, todos estos entrenamientos HIIT y de fuerza aumentan los niveles de testosterona. Pero sobre todo el entrenamiento de fuerza en el gimnasio con objetos pesados. Entonces, vete al gimnasio y vete a hacer pesas 3 o 4 días a la semana mínimo. Por favor, no tomes un suplemento de testosterona que eleva la testosterona si no haces todo eso. Porque sí, a lo mejor, de manera puntual, podría subir tus niveles de testosterona, pero si sigues comiendo comida basura, alta en azúcar, con mucho déficit calórico durante el día, bebes alcohol, tomas droga, sales por la noche, no te expones al sol, tienes los biorritmos destrozados, pues obviamente tu testosterona no se va a mantener, no vas a tener libido, y es por ello que la testosterona es desde lejos el parámetro junto a la melatonina, a la T3 y la hormona de crecimiento, que siempre serían los parámetros que tendría un ojo sobre ellos obviamente con otras hormonas, porque la testosterona, al ser antidepresiva, al mejorar la sensibilidad a la insulina, al hacer retener más minerales, más proteínas a nivel del tejido muscular, al retener también más calcio a nivel óseo, pues obviamente te recomendaría sí o sí chequearla en la analítica. En función de la analítica y de los síntomas que tengas, pues entonces tomar la decisión o de entrenar más fuerza, o de aumentar la cantidad de calorías en tu alimentación, o la cantidad de grasa saturada, si ya llevas muchos años en dieta vegana y que la estás metiendo de lado desde hace muchos meses, pues pondrían ser herramientas junto a la exposición al sol y una corrección del sueño para subir tus niveles de testosterona. En otros vídeos hablaré de la suplementación, si la quieres ver, me lo dices en comentario, que van a permitir el aumento de testosterona. Y en otro vídeo, pues te hablaré de hormonoterapia y cuáles son las herramientas que podrían mejorar el aumento de testosterona en tu sangre. Te recuerdo que no soy médico, no soy urólogo, no soy endocrino, pero soy farmacéutico y obviamente en este canal vas a poder, pues, aprender de mí y en caso de que lo necesites, hables con tu médico, hables con tu urólogo, con tu endocrino, para que te paute esta hormona en caso de que lo necesite y que tu médico lo vea viable. Espero que este vídeo te haya encantado. Si te ha gustado, pues puedes ponerme un like. Te va a costar un segundo, pero a mí me vas a sacar una sonrisa. Además, puedes compartir, puedes seguir viendo mis vídeos si le das a la campanita. Y sobre todo, como siempre, si no haces todo eso, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Como siempre, te mando un abrazo intergaláctico con mucho amor y sobre todo, mucha fisiología. Muchas gracias.